Hola Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Contento de verte, contento de poder charlar con vos. Hace tiempo que no charlamos, pero bueno, lo importante es esto, de poder tener un encuentro a la distancia y saber que seguís peleándola todos los días. Que no es fácil porque llevas muchos años como profesional. Sí, Rodri, bueno, primero que nada también agradecerle a usted por el contacto, por tener la intención de saber de mi situación. Y bueno, nada, sí, ya son, van para los, voy por los 17 años ya como jugador profesional, así que todo, toda una vida. Y bueno, muy agradecido a Dios de poderme permitir disfrutar de este don que me ha dado, que es lo más lindo que he vivido durante todos estos años. Y yo digo, en todos estos años, recién lo comentaba, ¿no? Te ha permitido cosechar muchos amigos, más allá por supuesto de tener una gran experiencia jugando tanto en varios equipos acá en la Argentina, estuviste en El Salvador, estuviste también jugando en Europa, pero digo, ese recorrido no solamente te trajo experiencia desde lo profesional, sino también que has cosechado una gran cantidad de amigos, ¿no? Sí, 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 esto es lo hermoso que tiene este deporte, que bueno, conoces no solamente en muchos lugares, sino que también he conocido muchísimas personas, grandes personas, y en la cual me ha dado muchos amigos, en donde puedo contar, en los mejores y en los peores momentos, así que nada, lo lindo y la herencia que te deja este hermoso deporte, que te deja muchas amistades, donde uno, bueno, después con el tiempo puede compartir momentos que para uno son inolvidables, y bueno, eso es todo gracias al fútbol que nos ha hecho cruzar y conocer grandes personas. Ahora, increíble, vos decías, ¿no? Casi ya 17 años de trayectoria como profesional en el fútbol, y qué lindos momentos que te ha tocado vivir, ¿no? Más allá de los duros momentos también, que son creo que parte del aprendizaje que uno tiene en la vida, cada uno en su profesión, obviamente, en tu caso como futbolista, pero te ha tocado vivir lindos momentos, ¿no? Difíciles en sus comienzos también para ir ganándose un lugarcito, haciendo inferiores en clubes en Buenos Aires, y tratar de soñar, ¿no? En lo que era tu gran objetivo, que era llegar al fútbol profesional. Sí, 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 la verdad que me ha tocado vivir de todo, como cualquier persona, he luchado muchísimo, pero bueno, gracias a esa lucha he tenido mucha recompensa, he logrado conseguir algo que es hermoso para mi vida y para mi carrera, para mi familia, que es poder salir campeón del fútbol profesional, para mí fue algo que obviamente no me lo había olvidado nunca. Después he tenido también, como te digo, parte fea del fútbol, como lesiones, como me ha tocado perder categorías, y bueno, pero es parte de este proceso, y bueno, a lo largo de estos 17 años, es un balance a nivel personal súper positivo, y bueno, ahora, como vos por ahí lo mencionabas, preparándome para un posible nuevo desafío, así que nada, siempre con ganas de volver a encontrarme con el fútbol, con nuevos compañeros, y bueno, preparándome ahora para junio a ver en el nuevo mercado si puedo continuar con esto que tanto amo, y bueno, sería otra especie de revancha, porque he trabajado muchísimo en lo que es esta dura lesión que tiene el jugador de fútbol, que es la ruptura del ligamento cruzado, así que bueno, estoy más que deseoso de por ahí conseguir algún club para poder terminar mi carrera de la mejor manera. Clave, esto que vos marcás, el tema del esfuerzo, porque digo, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, es algo que se ha destacado en vos, porque digo, no es fácil, a ver, en las buenas estamos todos bárbaros, estamos todos contentos, se festeja, se valora todo eso, pero digo, también está bueno esto del aprendizaje en los momentos complicados y difíciles, porque lo que marcás vos y lo que te toca atravesar ahora, que te ha tocado en otro momento, otro tipo de lesiones, digo, esto de seguir, de no bajar la guardia, porque no es fácil pelearla en el día a día, no es fácil enfocarse en el objetivo, y como decís vos, después tengo que ver si la historia continúa o no continúa, ¿no? Sí, sí, esto es un aprendizaje para todas las personas, esto primero que nada tampoco es, no es nada de vida o muerte, son cosas que en este ambiente suceden, el aprendizaje es que, bueno, que uno debe continuar, debe seguir, no debe caer, no debe detenerse, porque si uno se detiene, se termina, es la realidad. Lo mío, bueno, como vos muy bien lo dijiste, fue siempre, mi carrera fue hecha a base de esfuerzo, de disciplina, de constancia, y, porque la realidad que no, no es que soy un jugador súper dotado a nivel técnico, ni mucho menos, siempre mi carrera fue formada por, a nivel disciplinario, a nivel conducta, a nivel cuidado, hoy en día voy a cumplir 35 años, y a nivel físico me siento muy bien, pero bueno, no deja de, de dejar de, no podés dejar de tener disciplina, cuidarse, alimentarse de la mejor manera, tratar de descansar, pero bueno, estoy, estoy con muchísima gana de, de volver a, a tener a mis compañeros al lado, y disfrutar de, de esto que es tan hermoso, de levantarme, ir a entrenar, poder concentrar, para, para jugar al otro día, pero bueno, confío que, que pronto, lo voy a poder, lo voy a poder hacer, y si no, bueno, de todas maneras, voy a estar, siempre agradecido a Dios, de, de poderme, haber hecho disfrutar, de todos estos años, que, que son muchos, con, con una carrera, donde me ha pasado todo, me ha tocado vivir de todo, me ha tocado compartir, eh, con grandes estrellas del fútbol, y con, no tanto, pero, siempre todo para mí fue, fue un aprendizaje durante 17 años, así que, siempre voy a estar, como te digo, agradecido a Dios, por, por permitirme, disfrutar de todos estos años, eh, del fútbol, junto a mi familia también. Que, eso que marcabas vos, ¿no? Tuviste un comienzo, tuviste la posibilidad, de estar en un club como Vélez, salir campeón, estar con, con estrellas, después, bueno, campeones del mundo, eh, recientemente, eh, como decías vos, bueno, el paso después, con distintos compañeros, a lo largo de estos 17 años, ahora, digo, está bien, uno disfruta, uno trata de, de canalizar, ¿no?, esas cosas importantes que le pasa en lo profesional, los pasos que vas dando año tras año, dentro de lo que es el fútbol, ahora, ¿cuánto, cuánto tiene que ver en esos traspíes que uno va teniendo en la carrera, justamente la cabeza, ¿no?, la parte psicológica, porque, a ver, nos centramos en el hoy, por ejemplo, ¿no?, estás tratando de recuperarte de una lesión compleja, que, a ver, está dentro de lo que le puede pasar a un jugador de fútbol, eh, esperando a ver qué va a pasar en el mercado de pases en el mes de junio, pero, ¿cuánto tiene que ver la cabeza? Porque, a ver, vemos cómo entrenás, te vamos siguiendo a través de las redes sociales, como decías vos recién, sos un tipo muy disciplinado, muy responsable, ¿cuánto tiene que ver eso? Digamos, por un lado, la parte física, la dedicación, el entrenamiento para volver a las canchas, y por el otro lado, ¿cómo manejás esa ansiedad en tu cabeza para decir, bueno, esto lleva un tiempo, tengo que estar tranquilo, y esperar paso a paso hasta llegar a tener esa otra oportunidad? Y no, la cabeza es todo, en este, en este deporte, y creo que para la vida es todo, eh, yo la cabeza mía, es inquebrantable, es la realidad, no, 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 no existe, para mí el detenerse no existe nunca, no, no, no la conozco la palabra esa, no, yo sigo, y sigo, y sigo, y no, no, no hay nada que me detenga, una lesión me pasó, este, esta lesión me pasó con, con 34 años, y, bueno, me sacudió obviamente, porque dije, bueno, tengo 34 años, la primera lesión de rodillas fue a los 18, eh, pasaron 16 años, y, bueno, obviamente uno dice, tengo 34 años, va, me va a costar todo el doble, pero bueno, eh, la realidad que, me encontré, con un grupo de quinesiólogos, fue excelente, donde me atendieron de la primera, de primer nivel, acá en Buenos Aires, me pude recuperar en, en futbolista agremiado, que, que como te decía, tiene los mejores médicos, los mejores quinesiólogos, y me han, me han recuperado hasta por ahí, mejor que, que la primera lesión, así que, por ese lado agradecido, y después, bueno, la, la cabeza, obviamente, que, como te digo, yo, yo soy inquebrantable, no hay nada que, que me haga, obviamente, siempre, tengo sacudones, pero, pero no me detengo, en, en, en pequeñas cosas, eh, y después, bueno, obviamente, como, como la mayoría, tenemos el apoyo de, de nuestra familia, de mi, de mi mujer, de, de mi hija, que, que son los que nos, los que nos hacen seguir adelante, porque uno tiene que seguir adelante, primeramente, por su hijo, y por, por su familia. Recién mencionabas, y decías, gracias a Dios, eh, hemos visto, a través del tiempo, y sobre todo, en los últimos años, eh, los deportistas que, a ver, muestran, en muchos de ellos, eh, la fe que tienen, ¿no? obviamente, desde que ingresan a la cancha, hasta estando dentro de la cancha, fuera de la cancha también, tenemos una relación, que no sé si siempre la has tenido, eh, con Dios, de esa manera, como por él también lo, lo expresás a través de las redes sociales. Sí, no, eh, hace poco tiempo conocí a Dios, eh, bueno, es como dijiste, es una relación, es tratar de vivir, de, de, de agradar a, a Dios, que el que, el que nos dio, te done, la realidad, cada, cada persona tiene algo que nos, que nos ha entregado Dios, así que, siempre, agradezco a él, porque creo que lo que tengo, eh, y lo que me sucede, es gracias a él, así que, nada, siempre agradezco a él, porque, pienso de esa manera, que todo lo que me sucede, o, o pasa, es porque él lo, lo permite, y quiere, y pienso que, siempre me está cuidando de algo, así que, por eso es que siempre, estoy agradeciendo, a Dios, que es el que, el que, en fin, ha creado todo lo que, lo que vivimos acá, en esta tierra. Y seguramente, que más allá de la profesión, como decías vos, ¿no?, que aprovechar el don ese que tenés del fútbol, un agradecido a la vida, porque yo recuerdo, la última vez que creo que charlé con vos, todavía no había sido papá, y creo que uno de los grandes dones que te ha tenido, y me imagino que te habrá cambiado la vida, te habrá pateado el tablero, te habrá desacomodado un poco la estructura, pensando lo que era un poco la familia, en la llegada de un hijo, ¿no? Sí, sí, ahora, la llegada de un hijo es otra cosa, es, bueno, todo lo que tenemos hijos, sabemos lo que, lo que, lo que le cambia la vida a uno, recuerdo que vos me decías que uno se pone más sensible, ya no es tan fuerte, cuando uno le toca a los hijos, cambia todo, se sensibiliza, se le caen unas lágrimas, se le caen unas lágrimas, cambia, cambia la vida, a partir de que uno tiene un hijo, se detiene y comienza otra historia, y la historia va por ese lado, por vivir para tu hijo, para que tu hijo esté bien, tenga las mejores condiciones, y puedan disfrutar también del padre, como me ha pasado a mí, que mi hija disfruta de verme jugar, y es feliz yendo a la cancha, feliz en los días previos, hablando por teléfono, por videollamada, voté concentrando, esperando el día al partido, para ir a gritar, o a cantar las pequeñas canciones que cantan los equipos, los hinchas de los equipos que he estado, así que es algo hermoso, que bueno, que mi hija me pueda acompañar en cada momento de mi carrera, y han sido ya, ya va a cumplir nueve años, así que ha podido disfrutar bastante de esto que es tan lindo que es el fútbol. Qué bueno, qué peor esto, de poder compartir y que te pueda ver, porque por ahí, qué sé yo, ha pasado que, digamos, muchos jugadores cuando fueron padres, y ya empezó a tener un poco de conciencia los hijos, ya el papá ya estaba retirado, qué bueno que puedas compartir parte de esta historia. Ahora, ¿cómo la seguís compartiendo a la distancia con la familia? Porque digo, esto del fútbol, sabemos que es medio nómade, vas por distintos lugares, y a veces no tenés la posibilidad de compartir esos momentos lindos que te pasan con la otra parte de tu familia, que bueno, ha quedado en Torkins o en algún otro lugar del país. Digo, ¿cómo manejás el tema esto del resto de la familia, los contactos, los amigos que tenés, porque has cosechado amigos en cantidad durante todos estos años? Sí, bueno, no, con la familia que está en mi pueblo, con mi mamá, con mi papá, mi hermana, y demás, con ellos, bueno, estamos en contacto, obviamente, ellos me ven por los links que yo les paso, que lo transmite el club, y bueno, la mitad de lo mismo, pero bueno, sí, siempre estamos así, ellos hacen fuerza siempre para que uno le vaya de la mejor manera, pero bueno, en otras ocasiones han tenido la oportunidad de irme a ver cuando he jugado ahí en Bahía, que fueron varias veces, la que me ha tocado ir a jugar a Bahía, así que de una manera u otra siempre comparten, sí, obviamente se la hace más difícil por las distancias, tal cual es que cuando estuve en San Juan, fue una distancia enorme, así que ahí ya se complicaba más, y veían todo mediante internet, que bueno, ahora con la tecnología todo es más fácil también, ¿no?